En el Museo de las Estaciones Pero el asesorato Riffel era muy mortal. Sí. La asesorato Riffel era muy mortal. Sí. La edicata Tibar, la площada de la Sv. Peter, en la Catedral. Nosotros pasamos una plaza. Hacemos una foto a la de las estatutas para ver. Gracias por ver el video.